Y por supuesto a los venideros protagonistas de la exhibición Marina, Meri, Lancha, Lala y Gimela Gracias a las presentaciones, señoras y señores, comenzamos con la exhibición Gracias a todos Gracias a todos Marina, Meri, Lancha, Lala y Gimela Está un poco lejos, hay transporte público Creía que íbamos a estar solos Mi padre siempre anda por culo Bueno, resumiendo, son 90 metros, 3 habitaciones, salón con terraza... Quedate aquí ¿Vale? ¿Podría ir a verlo? Preferiría algo más tarde, a las 12 Estupendo, gracias, allí estaré Bien, muy bien, estupendo, gracias ¿Estás buscando piso? Y no veas lo que me está costando ¿Qué tiene de malo este? Solo una cosa, que no podemos pagarlo Papá, no me jodas, no llevamos ni dos meses aquí Ya, ya lo sé, hijo ¿Pero qué quieres que le haga? Ahora mismo soy un cero a la izquierda en el periodismo Me han ofrecido una revista ridícula, una de vinos Y creo que la voy a aceptar La entrevista, la exclusiva no decía si iba a ser un puntazo Llevo un mes persiguiendo a la tal Marta Besteiro esta, pero... Pero he fracasado Le han dado la exclusiva a un imbécil de la universal Papá, yo no me puedo ir, joder Mira, ya está bien Y no me hables así Tampoco se acaba el mundo ¿Te vas? ¿Os cambiáis de casa? Muero el cuarto Dije que no salieras Enhorabuena Muy guapa Si consigues la exclusiva, te quedas en el periódico, ¿verdad? Mira, era mi último cartucho La Besteiro se ha encerrado en un hotel y no me coge el teléfono Así que se acabó, olvídalo Hijo, lo siento, de verdad No hay más que hablar Lo sientes, ¿no? Hostia, hasta los cojones de tus lamentos